Música 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 ¡A tu pecado, ey! ¡No te letras! ¡En el pecado, tu puta perro! ¡Dime más, perro! ¡El cambio es el cambio! ¡Ráigo, no hay más, cabrón! ¡Si tienes perro, tienes perro! ¡Aquí, si no se les hagas a la zona de Guadalajara, tienes que tener un juego! ¡Y si tienes, cabrón, una lucha! ¡Garrillera, una guerrillera, cabrón! ¡Vamos todos, cabrón! ¡Viva la ficha de Reymans! ¡El día de hoy! ¡Ven a usted al gallo! ¡Y él es el Internacional Celebro Negro! ¡Como lo sabemos, cabrón! ¡Respetan a Reymans Way! ¡Y el día de hoy! ¡Quiero la lucha por el campeonato de tercias! ¡Así que te aguantas, cabrón! ¡Por qué defensa es puto! ¡Si podemos levantar los tuyos, yo soy un malo a malo, cabrón! ¡Aquí no le respeto a nadie! ¡No le respeto a las tías! ¡No le respeto a nada! ¡Porque estás en mi tierra! ¡Y aquí en mi tierra se me respeta, se me lo! ¡Y sabes qué? ¡Aquí con mi gente! ¡Vamos a ir a probar! ¡Viva! 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 las caminas ahora ya pudo acabar para el calor preparado el príncipe pudo lucha chingales de la policía aquí en la fe chingales de la policía pero que sé cabrón que no necesito agarrarte sé que no es necesario hacer todo esto para que hoy aquí delante de los cabrones de mi gente de Guadalajara de nuestra casa de la NGB y te quites esa máscara Morizu Samara los niños se los cuenta por mira calor el pibe de la derecha no la hace con mamá aparte con mamá la garaje de la garaje pero eso va a ser un equipo me voy a seguir de aquí, sea donde estés es amor ¡Ven a la comunidad muy fuerte! ¡Ven a la gente que ustedes no les importa! ¡En su pichita comunitaria! ¡A la gente que tiene que ser! ¡Gracias!